Hijita, Criolliza la comida rapidito con Criollita Magui. Criollita es cúrcuma, ajo y cebolla. Comino y cilantro, pasatén y la olla. Criollita Magui es sabor a gallina criolla. Criollita Magui es sabor, aroma y color. Criolliza todo, Criollita Magui. Todas las comidas de todos los días. Criolliza todo, Criollita Magui. Criollízalo todo con Criollita Magui. Porque todos amamos el verdadero sabor criollo. Criollita Magui, Criollita Magui.